Internacional Brasil, 105 ciudades de Brasil participan en Caminata por la Vida en el Día del No Nacido. Miles de personas de 105 ciudades de Brasil salieron a las calles para participar en la Caminata por la Vida contra el Aborto, realizada para conmemorar el Día del No Nacido, que se celebra cada 8 de octubre en el país. La jornada fue organizada por la Red Nacional en Defensa de la Vida y la Familia, junto con otros movimientos y asociaciones Provida de Brasil. Fue un mensaje pacífico dirigido al Tribunal Supremo Federal en contra de la Agenda de Despenalización del Aborto en Brasil y una solicitud a la Cámara de Diputados para la aprobación del Estatuto del No Nacido, según afirmó en redes sociales CC Luz, la presidenta de la Red Nacional en Defensa de la Vida y la Familia. La líder Provida participó en la manifestación a favor de la vida en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, e informó que esta fue la mayor caminata que el movimiento ha realizado hasta ahora, con cerca de 2.000 personas. Fue simplemente extraordinario, destacó.